El Rey del Cielo Te coronamos, Rey de los Cielos Te proclamamos, Rey y Señor Te entregamos toda la honra Te adoramos, Fiel Salvador Jesucristo, Tu nombre es grande Jesucristo, eres Señor Jesucristo, Rey infinito Cristo es nuestro Salvador Te coronamos Te coronamos, Rey de los Cielos Te proclamamos, Rey y Señor Te entregamos toda la honra Te adoramos, Fiel Salvador Jesucristo, Tu nombre es grande Jesucristo, eres Señor Jesucristo, Rey infinito Cristo es nuestro Salvador Jesucristo, Tu nombre es grande Jesucristo, eres Señor Jesucristo, Rey infinito Cristo es nuestro Salvador Cristo es nuestro Salvador Tu nombre es santare Tu nombre es sublime Tu nombre adorare No hay otro nombre, no Tu nombre exaltare Tu nombre es sublime Tu nombre adorare Jesús, Cordero de Dios Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Tu nombre es grande Jesucristo, Tu nombre es grande Jesucristo, eres Señor Jesucristo, Rey infinito Jesucristo, Cristo es nuestro Salvador Jesucristo, Jesucristo Vamos cantar Jesucristo, Tu nombre es grande Jesucristo, eres Señor Jesucristo, Rey infinito Jesucristo, Cristo es nuestro Salvador Jesucristo, Rey, Señor Rey, Señor, Rey, Señor Eres el Rey de Reyes El Señor de los Señores Levantamos hoy nuestras manos Levantamos hoy nuestras voces Para declarar al único que vive y reina por los siglos Vamos levanta Tu voz Y exalta el nombre que es sobre todo Nombre que se nombra El nombre de Jesús está Sobre todo nombre y sobre todo principado Sobre toda potestad Y hoy declaramos que el nombre de Jesús rompe el cáncer Que el nombre de Jesús rompe la leucemia Que el nombre de Jesús rompe toda atadura de maldad Toda opresión demoníaca en la mente En las emociones Hoy declaramos que por el nombre de Jesús Los cautivos son hechos libres Los oprimidos son puestos en libertad El nombre que es sobre todo nombre Vamos, exaltale, apláudele al nombre Tu nombre, al nombre, tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré Tu nombre es sublime Tu nombre adoraré El nombre adoraré Tu nombre exaltaré Tu nombre adoraré Tu nombre adoraré Jesucristo, tu nombre es grande Jesucristo, eres Señor Jesucristo, Rey infinito Cristo eres nuestro Salvador Jesucristo, tu nombre es grande Jesucristo, eres Señor Jesucristo, Rey infinito Cristo eres nuestro Salvador Vamos apláudele al Rey Apláudele al Rey Nombre sobre todo No, no, no No, no, no No, no, no